...ahora y Nostrosa, la cambié Nostrosa, va a llegar por allí Cordero, este es Cordero, Dutcher que no quería dejarlo, lo buscan a Pizarro, ahí no me gusta, Pizarro, el gol de Perú. No me gusta, te dije. Está ganando Perú 1 a 0 en el arranque del partido. Qué mal presentimiento que tiene. Sí, tanto habíamos hablado de Pizarro, que acá muestra Pizarro su categoría. Mira, el gol en el comienzo del partido, una muy buena definición, a mí me daba la sensación de que Placente la sacaba, mirá a ver. No pudo, iba muy arriba la pelota, a lo mejor era para intentar con la cabeza, ¿no? Qué bien que la bajó, mirá. Sí, con el pecho, sale Bizarri, la toca de derecha, no había manera de llegar para Placente, que casi se mata. El gol de Pizarro. ¡Pizarro, Pizarro, Pizarro, Pizarro! Sorpresa. En Cascabel, la Argentina. Aquí está la patada mesera. Fuerte el golpe. Aymar le golpe a destiempo, cuando ya había alargado la pelota. Unas cuantas le pudo. Sí, sí. ¡Tirale, tirale, tirale! Está Cufré en el área, siempre está Cufré, y yo confío en Cufré. Lo van a buscar a Cufré. ¡Cufré, gol! ¡Gol! ¡Gol de la Argentina! Siempre confío en Cufré, te dije. Argentina y Perú ahora están uno a uno. Llegó Leandro por el segundo palo. ¡Guau! Por fin, ¿no? A los 30. Tanto que tardó la Argentina. Otra vez Cufré enseñando el camino. Como en el partido contra Paraguay, el centro largo, alto de Mesera. La jugada hecha por dos hombres de gimnasia. Nadie lo marcó a Cufré. Floja reacción del arquero, fíjate. El arquero no sabe salir, evidentemente. La pelota le pasa por al lado al arquero que tira el manotazo y no llega. Y el premio, una vez más, para Leandro Cufré. El jugador que no iba a disputar el preolímpico y que lo está haciendo. Uno a uno. El goleador del equipo argentino es Cufré, precisamente. Y ahora no me conformo, te digo. No, está bien, pero por lo menos hay un poquito más.